Y además de estrenar nuevas secciones, también despedimos otra. Hoy cerramos la temporada de esta sección que hemos llamado De todo menos lo suyo, en la que les hemos presentado a valentinos y valentinas que han venido a charlar con nosotros de todo lo que no hablan habitualmente y que tiene que ver con sus profesiones, con su actividad. Hoy recibimos a uno de nuestros colaboradores, colaborador de esta última temporada aquí en Radio Palencia de la Cadena SER, Javier Paniagua. Hola, muy buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal estás? Pues encantada de hablar contigo de algo que no sea lo que hablamos habitualmente. Hemos tenido la oportunidad durante esta temporada de escuchar esa firma tan personal que cada jueves nos has traído hasta la radio, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es meternos un poco en algo más personal, Javier. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. A todos nuestros invitados les pedimos que escojan una canción, algo que en ese momento les resulte interesante o quizá su tema favorito. En tu caso, preséntanos, ¿cuál es el tema que has escogido? Bueno, he elegido una canción de Iván Ferreiro, que era el líder de Piratas, un grupo de música pop, un rock, ahora parece que también lo meten en el indie, de Iván Ferreiro. Es una canción que se llama El bosón de Hinge, que es un tema de su último disco y que, bueno, pues como todas las mañanas me toca hacer un trayecto un poco largo para ir a trabajar, pues para no aburrirme mucho, mi turno de escuchar la radio con hacer mis conciertos en directo yo solo en el coche. Entonces es una de las que canto a voz en grito todas las mañanas para levantarme un poco el ánimo, sobre todo los lunes. Y para despejarse por la mañana que viene muy bien. Eso es. Bueno, pues vamos a escucharlo. Hoy es el día más largo en el Valle Miñor, cada destello en la costa y el cielo es mejor. Hoy celebramos que el mundo no para y que tú te estás acercando y se anuncia un verano perfecto. Me comentabas, Javier, así a micro cerrado, que efectivamente esta canción empieza así lentita, pero luego se anima la cosa también, ¿no? Se anima, se anima bastante. Para levantar el ánimo yo creo que es una canción que merece la pena, pero para gustos los colores nos ha fastidido. Bueno, pues Iván Ferreiro, que es uno de tus artistas favoritos quizá, o... Sí, bueno, es uno de los que últimamente más escucho, pero bueno, generalmente me gusta bastante, por así decirlo, toda la música indie que se enmarca en el panorama español, ¿no? Y destacaría a lo mejor uno de los grupos para mí de cabecera, que serían Los Planetas, pues un grupo que, bueno, que hace una música peculiar, con unas letras muy peculiares, y es uno de los grupos que también escucho mucho, pero bueno, que aparte de eso me gusta cualquier tipo de música, desde el jazz, la música clásica, el rock... Bueno, no tolero los éxitos estos de verano, por ejemplo, es algo que no soporto, las modas pasajeras, bueno, pues ya te digo, me gusta casi toda la música. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de esta canción que ha escogido Javier Paniagua y sobre ella algún dato más para conocerle mejor. Javier Paniagua nació en Palencia el 1 de febrero de 1970 y creció en el barrio de San Juanillo. Estudió en el Instituto Virgen de la Calle. Después, tras titularse como técnico de actividades socioculturales, vivió en Madrid seis años, donde trabajó en diferentes entidades de carácter social y organizaciones no gubernamentales dedicadas a infancia, juventud, educación en tiempo libre o cooperación internacional. Al volver a Palencia, estudió educación social en la Universidad de Valladolid, en el campus de la Yutera. Ha estado vinculado al Colegio de Educadores Sociales de Castilla y León y también fue secretario general del Consejo de Educadores a nivel estatal. Actualmente trabaja en la Asociación Cultural Colectivo Tierra de Campos, en Medina de Río Seco, como coordinador de programas sociales y también es autor del blog Desde el Otero, en el que desarrolla artículos de opinión sociopolítica. Y después de escuchar la música que le gusta a Javier Paniagua, vamos con otra vertiente de sus gustos, con la lectura, la literatura. ¿Cuál es tu libro favorito, Javier? Bueno, libros habría muchos por elegir, porque además últimamente sí que estoy devorando bastante literatura de todo tipo, pero sobre todo aparte de novelas o sobre todo también lecturas sobre política. Me quedaría con un libro que leí hace poquito, que me recomendaron, que se llamaba El hombre que amaba a los perros, que es un libro de Leonardo Padura, un escritor cubano, que habla sobre la vida de Trotsky y del individuo que le metió con un piel en la cabeza. Y es una novela muy curiosa, muy interesante, que sí que recomiendo leer a todo el mundo, independientemente de sus ideologías políticas, porque sí que está muy adaptada a lo que es la historia, siendo una novela, pero sí que está muy adaptada a lo muy real, recogido de datos históricos, y merece la pena, porque muchas veces sí que merece la pena echar la vista atrás, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, efectivamente. Vamos con más gustos. El cine. ¿Ves cine habitualmente, Javier? Pues no. Antes de tener hijos, sí que veía cine. Iba bastante al cine, porque me gustaba mucho ir al cine. Me sigue gustando. Hay que hacer un parón ahí, ¿no? Sí, ha habido un momento de un agujero negro, en el cual, pues bueno, como que el cine es algo que no... ¿Qué es eso, el cine, no? De vez en cuando ves alguna película en la televisión. Pero sí, me gusta mucho ver cine español. Yo sí que defiendo un poco lo nuestro. Hay mucha gente que pone a caer de un burro el cine que se hace en este país. Y yo soy un gran defensor del cine español, ¿no? ¿Tu película favorita? Es una película española, evidentemente, por supuesto. Y me quedaría con una película que hace una visión crítica de la situación que se vive hace bastantes años en Asturias, que es Los lunes al sol, ¿no? Yo creo que fue una película de León de la Noa muy interesante, ¿no? Ver la percepción de la gente que se llega sin trabajo en esa zona industrial de Asturias, y cómo intenta reconducir su vida, ¿no? Con una determinada edad ya complicada para poderse incorporar al mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que es una crítica muy interesante, que a mí es un director que me gusta mucho, y concretamente esa película, también acompañada de la banda sonora de Iglesias, me quedaría con esa película. Bueno, vamos ahora con algo mucho más frívolo. ¿Cuál es tu plato favorito? Pues mi plato favorito, la verdad es que es algo muy sencillo, y yo me muero por un par de huevos fritos, con patatas fritas y chorizo frito. El mejor manjar. Colesterol, con pan de pueblo, eso sí. Nada de barras congeladas ni cosas de esas, pan de pueblo, bien... Con eso me quedo. Que además en Palencia tenemos muy buen pan, y para acompañar esos huevos fritos es... Es lo ideal, ¿no? Algo totalmente exquisito. Perfecto. Vamos ahora con algo un poco más profundo que esos huevos fritos. Hablamos de cuál es la virtud que más aprecia Javier Paniagua en el ser humano. Bueno, la virtud que más aprecia en el ser humano sería la empatía, ¿no? El conectar con las experiencias del otro, el ponernos en el lugar del otro, el compartir lo que vive el otro, ¿no? Yo creo que la empatía es una virtud que tenemos que ejercitar más de lo que ejercitamos. ¿Y el defecto de menos toleras? El defecto, yo creo que la mentira. La mentira por encima de todo. Estamos siendo constantemente apuleados en todos los ámbitos, y sobre todo nos están engañando constantemente, y yo creo que la mentira es la que menos me gusta de todas. ¿Qué estamos haciendo muy mal los hombres y las mujeres a nivel general? Yo creo que a nivel general el modelo capitalista en el que estamos inmersos, que nos han impuesto, nos han impuesto, pues nos lleva a ser unos seres egoístas, individualistas, y evidentemente en los tiempos que corren son dos elementos que no son nada favorables, ¿no? Para poder resolver la situación o las situaciones o los conflictos que existen, ¿no? Yo creo que estamos haciendo mal eso, sobre ser egoístas y muy individualistas, ¿no? No ser solamente mineral para nosotros mismos. Cambiamos de rumbo la conversación y hablamos de vicios, de los confesables. ¿Tienes alguno? Pues confesables. Yo creo que un vicio confesable sería echarme la siesta después de comer. Un placer. Recoger la cocina, meter la vajilla, dejarlo todo más o menos ordenado. A mí me gusta acostarme un poquito en el sofá y descansar un poco. Dado que madrugo, pues hacer un pequeño parón después de comer para mí es muy saludable. Por eso es un vicio que no siempre puedo hacer, porque el trabajo a veces no me lo permite, pero siempre que puedo, pues intento... Una pequeña siesta. Intento ser un poco vicioso de la siesta, sí. ¿Cuál es tu afición favorita, Javier? No tengo así ninguna definida como alguien que colecciona sellos o alguien que hace un deporte, sale a correr todos los días, o yo qué sé, o colecciona música. Yo no tengo ninguna afición así tan reglada, ¿no? Sé que hay una parte del ocio que dedico, pues, bueno, pues me gusta ir con mi hijo mayor, con Miguel, pues a dar un paseo con la bicicleta, ¿no? Valencia creo que es una ciudad que ofrece la oportunidad de, al ser llana, facilita la práctica de este deporte, además el entorno de la ciudad y, bueno, pues a los alrededores, facilita el estar en contacto con la naturaleza, y, bueno, pues sería un poco una pequeña afición que tengo, ¿no?, andar en bicicleta. Javier, si no hubiera sido lo que eres en la actualidad, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Qué me hubiera gustado ser? Es una pregunta compleja, ¿no? Sobre todo porque hay una determinada edad en la que uno tiene que decidir qué camino elegir, ¿no?, en la vida. Y es complejo, ¿no?, porque además te pilla en un momento de crisis evolutiva, ¿no?, en la adolescencia, donde tienes que tomar una serie de decisiones, acabas el instituto y tienes que decir por dónde van los tiros. Yo creo que más o menos lo tenía claro, dónde quería ir. Si no hubiese sido lo que ahora mismo me estoy dedicando a nivel profesional, pues no te sabría decir qué me hubiese gustado ser. A lo mejor marinero. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos ahora con tu rincón favorito de Palencia, de la capital. Bueno, pues Palencia es una ciudad que me gusta, es pequeña, está todo muy a mano. Pero, después de haber estado viviendo unos cuantos en Madrid, Palencia es una ciudad que ofrece todo eso, ¿no?, una ciudad habitable, ¿no?, si no hubiese por otros problemas que impiden que no vayamos hacia arriba, ¿no?, y estemos totalmente estancados. Pero, bueno, pues me quedaría con un rincón, pues la calle Mayor. Yo creo que la calle Mayor pues tiene su encanto. Pues pasear por esa zona peatonal de la ciudad creo que tiene su encanto. O darte un paseo por el Monte el Viejo también, que también es muy... Desde pequeños, pues todos hemos ido al monte, ¿no?, a ver los ciervos, a la Casa Grande, a la Casa Pequeña, a jugar al fútbol, a hacer el circuito rojo, el verde, que o el negro, no el negro y el verde creo que sí. A lo mejor no existe. El rojo a lo mejor, vete tú a saber. A lo mejor lo hacen los siguientes que vengan a gobernar la ciudad. Bueno, y la provincia, ¿cuál es ese rincón que te gusta especialmente de la provincia? Bueno, la provincia tiene sus peculiaridades porque, bueno, pues tiene una serie de comarcas muy definidas, ¿no?, el Cerrato, Tierra de Campos, los Páramos, los Valles. Me quedaría con la montaña palentina. Yo creo que la montaña palentina seduce a cualquiera que sea de Palencia o no sea de Palencia. Y, bueno, pues cualquier oportunidad que hay de poderla visitar, cualquier rincón de esa zona de la provincia, creo que merecerá la pena. Así que me quedaría sin duda alguna con la montaña palentina, con cualquier rincón. Hemos hablado de Palencia, de la tierra, pero vamos a hablar también de los palentinos. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Hombre, yo creo que somos gente acogedora, sobre todo al foráneo, al que viene de fuera, creo que acogemos de una forma importante, ¿no? En ese sentido creo que somos buenos anfitriones. Me quedaría con esa, destacar eso. ¿Y lo que menos te gusta? Que somos poco desobedientes. Creo que tenemos que ser más desobedientes y no estar constantemente agachando la cabeza, resignados con el futuro que tiene esta ciudad. Y yo creo que me quedaría en eso, ¿no? Que somos demasiado, nos resignamos demasiado a lo que tenemos, ¿no? Con la frase esa de, es que es lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay? Somos poco luchadores, entonces. Sí, yo creo que somos poco, nada, luchadores, salvo pocos colectivos de la ciudad, que sí que son reivindicativos y defienden y tal, pero generalmente somos muy poca gente echada para adelante, ¿no? Para luchar, para reivindicar, para exigir, para demostrar que estamos ahí, ¿no? Yo creo que ahí me quedaría con eso, ¿no? Que somos, debemos ser más luchadores. Para terminar, Javier, siempre preguntamos a nuestros invitados, ¿cómo te gustaría que te recordaran las generaciones futuras, las generaciones posteriores? Bueno, pues si dejo algo de huella a las futuras generaciones, pues yo creo que me gustaría que me recordase como buena gente, ¿no? Pues que era una buena persona, buena gente, que intentaba ir a ser bien con todo el mundo, aunque siempre no, eso a veces es imposible, ¿no? No llevarte bien con todo el mundo, pero recordarme como, sí, eso, como una buena persona, buena gente, pues alguien que pasó por allí y, bueno, pues que... Y que hizo buenas cosas. Y que hizo buenas cosas. Trató, por lo menos, trató de hacerlas, ¿no? De hacer lo mejor, lo que mejor pudo y supo hacerlas, ¿no? Pues nos ha encantado, Javier, conocerte un poquito mejor. Gracias a este cuestionario al que sometemos a nuestros invitados, ha sido un placer tenerte no solo en esta entrevista, sino también durante toda esta última temporada aquí en Radio Palencia con esa firma y nos volveremos a encontrar en cualquier sitio de la ciudad, quizá en la Calle Mayor, ese rincón favorito de Javier Paniagua. Lo dicho, muchísimas gracias por tu colaboración. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ana, especialmente, y a la cadena Ser de Parencia por, bueno, pues por darme la oportunidad durante estas temporadas de estar colaborando en este espacio semanal, que para mí ha sido un ejercicio de aprendizaje muy intenso, porque era todas las semanas. Y nada, daros las gracias otra vez de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz verano, Javier. Igualmente, Ana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!